Comenzamos nuestro tercer día en Islandia saliendo desde Reykjavik con un tour de la empresa Bus Travel Iceland para conocer varios de los lugares más hermosos e impresionantes de la isla. El tour funciona con un conductor que a la vez hace de guía, quien nos va explicando de camino y en cada una de las paradas todo lo que vamos viendo. Para la fecha de nuestra visita que fue a mediados de diciembre, en Islandia hay solamente unas 5 horas de luz al día, lo que limita bastante a la hora de organizarse y de allí la importancia de contratar un tour para aprovechar el tiempo al máximo. De hecho, pareciera que estamos saliendo de madrugada, pero en realidad se trata simplemente de que el sol no se comienza a asomar en esta época del año hasta pasada las 10 am. Ya a esa hora comenzamos a notar más claridad y justo para el momento del amanecer estamos haciendo nuestra primera parada de esta buta por el Círculo Dorado. Disculpenme, pero todavía no he recuperado mi voz. Vean esta belleza, qué lugar tan espectacular. Sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO. Este es el Parque Nacional Zinvelir. Y la verdad es que es precioso, además de que este parque tiene una particularidad que les voy a mencionar a continuación. Una de las visitas imprescindibles en Zinvelir son las fisuras provocadas por la separación de las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia, que se separan una media de un centímetro anual. Aquí se puede ver lo que se definiría como el principio de la fisura y qué mejor manera de inmortalizar el momento que pararse entre dos continentes. Esta especie de monumento pequeñito que ven ahí detrás y ese otro que está en la entrada, que es el primer letrero de la UNESCO que tiene Islandia, es básicamente el espacio que ha separado las placas en los últimos mil años. Y durante este tiempo no solamente se va separando en distancia, sino que también se va hundiendo un poco y va formando una especie de valle. Antes de que continuemos, este es el momento perfecto para que te suscribas a este canal si no lo has hecho y también al de mi hermana donde podrás ver más videos de Islandia. Además, te invito a que pauses un segundo y dejes un comentario agradeciéndole por haberme ayudado a grabar mientras yo no tenía voz. No, todos los días si tienes la posibilidad de caminar entre dos placas tectónicas, de verdad que es una experiencia increíble. En este caso lo estamos haciendo entre la americana y la euroasiática y estamos recorriendo lo que vendría siendo como una especie de valle o de cañón que se ha formado entre ambas. Y estamos viendo ya bastante nieve, las montañas sobre todo están bastante nevadas y ya está haciendo frío. Como en todo tour, la verdad es que las paradas se suceden con mucha prisa. Tuvimos 30 minutos para recorrer una pasarela. Hay muchas pasarelas en todo este parque, por lo cual, bueno, la recomendación es venir acá con suficiente tiempo. Y yo creo que unas tres horitas yo me las hubiese podido tirar fácilmente en este parque porque los paisajes son brutales. Así que bueno, breve parada en el baño y ya aquí está el minibus esperándonos para continuar. Ahora estamos explorando una zona de geysers. De hecho, Islandia es uno de los países del mundo que tiene más de ellos y los islandeses los llaman geysir. Entonces, en esta área vamos a poder ver varios, pero hay uno que es el más impresionante de todos, que expulsa chocos de agua hirviendo en dirección vertical que pueden llegar hasta 80 metros de altura. Sin embargo, en el año 2020 hubo un terremoto y llegó hasta 120 metros de altura. Me quedo sin voz. Islandia es el claro ejemplo de que la tierra está viva por dentro y uno de los pocos lugares donde puedes ver geysers. Al punto de que en el mundo entero solamente existen alrededor de mil, de los cuales la mitad de ellos están en el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. Visitar este lugar repleto de nubes de vapor y caminar entre ellas es una experiencia indescriptible, comparable a lo que se sentiría al estar pisando otro planeta. Sin duda, uno de mis lugares favoritos de todo el país y de este tour. Cuando vengan para acá, sean pacientes. Si tienen el tiempo, quédense uno a uno grabando con el teléfono. Si tienen un trípode para que puedan capturar justamente ese momento. Y de hecho, si se pueden poner ustedes frente a la cámara para captar su reacción, sería aún muchísimo mejor. Siento que las palabras brutal, impresionante, bárbaro, increíble, las estoy gastando todas en este viaje. Pero no hay mejores palabras que puedan describir la belleza paisajística que tiene Islandia. Bienvenidos a la Cascada Gullfoss. Gullfoss o la Cascada Dorada es uno de los principales reclamos turísticos de toda la buta del Círculo Dorado en Islandia. Y un lugar que sorprende muchísimo a sus visitantes. Desafortunadamente, en tiempos modernos, se ha cobrado la vida de ocho personas que se acercaron demasiado. Por eso, es importante seguir todas las recomendaciones del guía. Y como bien dijo mi hermana... Nunca, nunca, nunca jugué para poner una foto o poner un video porque no vale la pena. Todo esto que ven acá es un glaciar. Y no es el más grande que tiene Islandia, sino el segundo. Y se extiende más o menos hasta ese punto por allá. ¡Wow! Increíble. Enorme, enorme. Esta que ven acá es la primera iglesia móvil de Islandia, según entiendo la iglesia móvil más pequeña del mundo. Y la construyó un hombre que es amigo de nuestro guía. Y pues la tiene aquí justamente frente a su casa. Él vive acá y de hecho tiene también una escultura de un monstruo que él dice haber visto el río que pasa por aquí. Si hay algo que nunca en mi vida me imaginé que vería, era el cráter de un volcán y mucho menos congelado. Es demasiado, pero demasiado raro. Esto se formó hace 6.500 años. Es bastante profundo, de hecho tiene 55 metros de profundidad y no le podemos dar la vuelta porque no hay tiempo. Sin embargo, hay varias plataformas y puntos de observación aquí alrededor donde uno se puede parar y apreciarlo con la belleza. Para cerrar el día llegamos en plena oscuridad, aunque tan solo eran las 5 de la tarde, aunque no lo parezca, a un sitio de gran renombre internacional donde pasaríamos un par de horas antes de acabar el tour. Pero antes de entrar, todos los huéspedes debemos ducharnos desnudos en las duchas comunales divididas por género. Está calentito esto, esta puerta dice que lleva a la laguna, está interesante. ¡Wow! Estoy oficialmente dentro de la Laguna Azul. La Blue Lagoon es un spa geotérmico ubicado en un campo de lava alimentado por agua de una estación geotérmica cercana. Aquí te puedes relajar en la piscina con una temperatura de entre 37 y 39 grados, hacerte tratamientos de belleza, comer en sus restaurantes e incluso alojarte. Momento, momento. Si lo que acabo de decir te sonó a chino, no te asustes porque las palabras estación y geotérmica no significan nada malo. No te estoy hablando de una estación nuclear ni de nada parecido. Una estación geotérmica es simplemente aquella que aprovecha el calor de las profundidades de la tierra para producir electricidad renovable. Y es que Islandia, al tener más de 120 volcanes repartidos en todo su territorio, es capaz de generar electricidad suficiente para abastecer a todo el país, incluso en lo que a opciones de entretenimiento se refiere. Todos los videos que he visto, la gente viene aquí de día y nosotros estamos acá de noche, lo cual hace la experiencia como que muy mística, así que vamos a disfrutar de esta experiencia. ¡Ah, qué sabroso! No sé cómo sea durante el día, pero por lo menos ahora que es de noche y está todo oscuro y tienes así todo el vapor que sale y no se distinguen las cosas. Es una mezcla extraña, es como que místico, se ve como que futurista extraño así de película rara, pero está interesante. Y dato curioso es que este sitio es considerado hoy en día como una de las más 25 maravillas del mundo otorgado por National Geographic. La entrada incluye el poder ponerte una máscara de sílice que se deja como por 10, 20 minutos, así que no creo que me haga mucha falta, pero igual. Me dieron muchísimo y mi cara es chiquita. Bueno, no está para nada pareja, pero ahí va, en el medio de las cejas y más hacia la frente. ¡Se te está cayendo de la mano! ¡Del lado, del otro lado! ¿Cómo nos vemos? Me siento como un mimo de esos que hacen así. Nos vemos creo que un poco fantasmagóricos y pegamos con el ambiente así todo spooky. ¡SALUD! Ok, la entrada también incluye una bebida que puede ser alcohólica, refresco, agua, pero nosotros nos fuimos por los zumos y este es el... Zanahoria, jengibre, naranja, Young Forever o Fresh Forever se llama, y está muy sabroso. Tengo que admitir que la Blue Lagoon me sorprendió bastante, ya que antes de pisarla me la imaginaba más bien como un balneario público lleno de niños chillones. La experiencia, sin embargo, fue súper gratificante y muy relajante. De verdad que no me quería ir, pero ya llegaba el tiempo de quitarse la mascarilla de la cara porque comenzaba a secarse. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Se le ve la piel más joven o no? ¡Uhh! ¡Qué frío está! Muchas gracias por ver este video hasta el final y antes de que te vayas te pido un breve segundo de tu tiempo para que actives la campanita y así puedas recibir todas las notificaciones de mis próximos videos, incluyendo este que será nuestro último día en Islandia. ¡Suscríbete al canal!